Estoy con Eduardo Truco, magíster y coordinador del Grupo de Turismo Idiomático. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias. Y estoy con Juan Manuel Real Espinosa, profesor de español en Irlanda, me has dicho, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, el motivo es esta jornada internacional para profesores de español que tiene que ver con las prejornadas del Congreso de la Lengua, así como pasa con el seminario de periodismo, pasa también con esta jornada para discutir la enseñanza del idioma español. Bueno, Eduardo, abramos el juego. Contame cómo comenzó la actividad. Bien, te comento primero cómo comenzó la idea. En 2016, Congreso Internacional de la Lengua Española en Puerto Rico, se postula Argentina, Córdoba, puntualmente para ser la sede del VIII Congreso Internacional de la Lengua. Salimos elegidos e inmediatamente con el Grupo de Turismo Idiomático de Córdoba, que es un grupo conformado por universidades y escuelas privadas de español, empezamos a pensar en la idea de, bueno, en esta idea, ¿no?, de empezar a trabajar hacia una jornada que primero fue modesta, después poco a poco fue creciendo, y bueno, se ve hoy concretada con las jornadas que estamos realizando, que comenzaron hoy con una inscripción de 450 profesores y estudiantes avanzados de la carrera de español de la Universidad Nacional de Córdoba. Y, bueno, estamos realmente muy contentos, ¿no? La idea fundamental de las jornadas tiene que ver con, por un lado, juntar, reunir, convocar a los docentes, tanto locales como del resto del país. Inclusive tenemos unos 50 asistentes internacionales, de Brasil, de Estados Unidos, de Colombia, de Perú. Pero al mismo tiempo, lo más productivo, lo que más produce entusiasmo en esto es los disertantes que han venido. Porque han venido, hemos podido traer disertantes de distintos lugares del mundo hispanohablante. Y no solamente eso, sino que son disertantes con un alto prestigio académico. Entre ellos está Juan Manuel, por supuesto, ¿no? Juan Manuel, decíamos, sos de Cádiz, sos profesor de español y estás trabajando, viviendo allí en Irlanda. Contame un poco, desde tu lugar, de trabajar con la lengua, con la lengua que sea la lengua nuestra también, pero allí desde Irlanda, ¿cómo ves la enseñanza del español y la importancia que va tomando dentro del contexto mundial de los idiomas? Bueno, la verdad es que en Irlanda el crecimiento del español es muy importante, sobre todo en la escuela primaria, en la escuela secundaria, está creciendo muchísimo. Yo estoy allí ahora hace dos años y medio, pero he trabajado en diversos países, en Turquía, en Egipto, en Brasil, nueve años. Y el crecimiento global del español en los últimos 20 años es una cosa estratosférica. Es muy interesante notarlo, vivirlo, es un gran momento. Se conoce el fenómeno como el boom del español y tiene que ver fundamentalmente, lógicamente, con América, con América Latina, con Hispanoamérica, que lógicamente le da al español una dimensión a nivel global, a nivel planetario, que no tendría si, como en el caso del francés, por ejemplo, se hablara solamente en Europa. Por supuesto, también es muy importante el crecimiento del español en los Estados Unidos, con una gran cantidad de personas originarias aquí, o también algunas de España, que van a vivir en Estados Unidos, pero suelen mantener la lengua española. Por lo tanto, el crecimiento del español a nivel global, allá donde vaya, es muy importante y se puede decir que la lengua y las culturas que, digamos, están bajo el paraguas de esta lengua común, están de moda. Y decimos siempre que el idioma es una lengua viva, el idioma español, y tampoco es neutro. Y en el caso tuyo, Eduardo, trabajás y coordinás un grupo de turismo idiomático. Y me gustaría que me cuentes esa experiencia desde Córdoba y cómo la vivís vos ya con este tiempo que llevas realizando esta actividad. Sí, como te decía, el grupo de turismo idiomático está conformado por universidades y por escuelas de español. Nosotros venimos trabajando desde el año 2006 en un formato, digamos, de trabajo inédito en el país porque trabajamos en forma coordinada con la Agencia Córdoba Turismo desde el inicio. Poquito tiempo después se incorporó la Agencia Pro Córdoba, que es la agencia para la promoción de las exportaciones de la provincia. Y con ellos hemos venido realizando planes de difusión, de promoción en el mundo de Córdoba como destino de calidad para la enseñanza y el aprendizaje del español. Han sido muchos años de trabajo y decía que es una experiencia inédita y somos, en cada congreso de turismo idiomático que se realiza, se llaman 6 o 7 en el país y en el exterior, somos un referente al momento de expositores que hablan de referentes de modelos de desarrollo del producto. Hablamos del producto en términos turísticos. ¿Quiénes se interesan, por ejemplo, justamente en esa oferta? Bueno, tenemos, muchas veces varía de acuerdo a la situación económica, política de los países. Fundamentalmente nuestro principal alumno idiomático viene de Brasil, también viene de Europa, Europa fundamentalmente de Alemania, diría, Holanda, Bélgica, de Estados Unidos, pero también cada uno tiene como un perfil distinto. Por ejemplo, de Brasil es muy común que vengan en un grupo para hacer un programa intensivo, por ejemplo, de dos semanas, donde hacen clases de español, tienen alojamiento en casa de familia, tienen un programa de actividades, pero por ejemplo un alemán muy factiblemente venga solo y contrata un programa de español solo y se junte a un grupo de otros estudiantes de otras nacionalidades. Juan Manuel, a la hora de enseñar este idioma, ¿cuál crees que es la fortaleza más importante o por dónde viste vos en tus experiencias que le entras al interés de la persona o a esta posibilidad de que empiece a sentirse que lo puede incorporar al idioma? Es la universalidad del español. Te puedes comunicar en español con 500 millones de hablantes nativos y además un número que tiende a crecer y en una área geográfica enorme. Por lo tanto, si alguien se va a meter en la tarea que es hardware, de aprender un idioma, pues te piensas muy mucho dónde vas a invertir todos esos años. Entonces, lógicamente, yo creo que se tiene asimilado que el inglés a día de hoy es una lengua de comunicación internacional y todos aquellos que buscan un plus, que buscan algo más y que quieren aprender una segunda o una tercera lengua, el español siempre tiene este gran punto a favor, que puedes hacer negocios en muchas partes del mundo, que puedes hacer turismo en muchas partes del mundo, que te puedes comunicar con mucha gente y además tenemos, como decía, una variedad cultural, los hablantes de español en todo el planeta, que esto nos hace muy atractivos a los ojos de un público en general. Claro, compartir una lengua, pero tener particularidades propias de cada lugar, ¿no? Claro, porque desde la Patagonia hasta México, pues la cantidad de culturas, de países y de aspectos interesantes que alguien puede conocer es una cosa realmente muy atractiva. La música también, el fútbol, hay muchísimos valores que... Por todos lados tenemos ahí ventajas. Inclusive, perdón, pero inclusive el nombre de las jornadas que comenzaron hoy y que terminan mañana justamente tiene que ver con esta diversidad cultural que tiene nuestro idioma, ¿no? Las jornadas se llaman El Mundo del Español y el... Perdón, El Español en el Mundo y los Mundos del Español, ¿no? En un juego, digamos, de palabra donde se hable sobre cuál es el lugar que tiene el español en el mundo, pero al mismo tiempo cuáles son las distintas visiones, los distintos mundos, voces, dimensiones del español de acuerdo a los distintos lugares de donde se hable, ¿no? Voy con algunos mitos alrededor de la enseñanza del español y ustedes me dicen si son verdad o no. El español es más difícil de enseñar y de hablar que, por ejemplo, el idioma inglés y eso a veces le dificulta a los nativos anglosajones hacerlo. ¿Es cierto o no? ¿Tenemos un idioma con algunas reglas gramaticales más estrictas que los otros? Desde un punto de vista morfológico, el español sí es más complejo que el inglés, que tiene una morfología más reducida. Pero, sinceramente, yo creo que no existen, al final de cuentas, diferencias objetivas en términos de dificultad, sino las dificultades tienen que ver con el nivel de motivación que uno tenga y también con las experiencias previas de aprendizaje. A los anglosajones lo que les suele suceder realmente es que no saben ninguna lengua aparte de la suya. Pero cuando uno le da clase, por ejemplo, a polacos, que saben alemán, saben además de polaco, lógicamente muchas veces ruso e inglés, pues aprenden español con mucha facilidad. Yo los tengo mezclados en clase. A los polacos y a los irlandeses, a los irlandeses les cuesta bastante más. Entonces, no son, creo, diferencias objetivas en este sentido, sino que hay muchas cosas que influyen en la facilidad con la que aprendemos lengua. El español es un idioma, una lengua muy rígida. Y esto se lo pregunto porque conocemos algunas versiones de Spanglish, del portuñol, no sé si habrá otros casos así. ¿Pero es muy rígido el español o se adapta, como decíamos, como una lengua viva a cada ambiente? Sí, yo no creo que sea una lengua rígida. El surgimiento, por ejemplo, del Spanglish o del portuñol tiene que ver con otra cuestión. Tiene que ver con necesidades puntuales de hablantes de determinadas regiones que por cuestiones de la región misma donde viven, donde muchas veces hay superposición de lenguas y se adopta una partecita de este lado y otra partecita de este lado, se desarrolla lo que sería una especie como de dialecto, pero que responde a necesidades comunicativas de determinadas regiones. Como, por ejemplo, hoy justamente uno de los disertantes de las jornadas tiene la particularidad de que es un poeta, él reniega de la palabra poeta, pero que es un poeta que escribe y publica en portuñol. Y justamente él comentaba sobre, él vive, viene de la región fronteriza del norte de Uruguay con Brasil, donde es una región donde se habla portuñol. Y él decía, bueno, que hablando personalmente, me decía que, bueno, el portuñol surge como, nadie dice, vamos a empezar a desarrollar el portuñol. Se empieza a desarrollar naturalmente, los hablantes siempre, como el otro día la escuchaba la doctora Elena Pérez, que yo coincidí plenamente cuando decía que los hablantes no esperan al diccionario para hablar, los hablantes van delante del diccionario, y es así. Entonces cuando tenemos realidades como comunidades que desarrollan el portuñol o el spanglish en Estados Unidos, tiene que ver justamente con esta exposición, muchas veces a dos idiomas, y cómo la comunidad va encontrándole la vuelta comunicativa. Va a resolver justamente sus temas de comunicación. Te aprovecho porque tengo acá, vamos a hacer un poco de historia del idioma español, donde podemos ubicarlo como el origen. Yo decía que decíamos castellano cuando íbamos antes a la escuela. Es así, y si hay alguien que se puede, más allá de que siempre hablamos de Miguel C. de Cervantes, y como la persona que fue el que trajo ese idioma tan rico, pero si vos lo ubicás históricamente, ¿cuántos años tiene y dónde está el origen de ese idioma? Bueno, el origen es muy difícil establecerlo en un momento determinado, pero lo podemos colocar en torno al año 1000, en la zona oriental de lo que por entonces era el Reino de León, de una región ahí que se llamaba Castilla, que viene de... Castilla y León. Efectivamente, que significa castillos, en plural. Era una zona fronteriza un poquito, bueno, alborotada en cuanto a incursiones árabes en aquel momento, y es ahí donde surge una forma específica de hablar el latín, que ya no es el latín visigótico, ya estamos hablando de una especie de protorromance, un punto intermedio, que empieza a conocerse como la forma de hablar de los castellanos, y ahí está, digamos, el origen del español, lo que actualmente sería, bueno, la zona de Santander, por ahí, en España, ¿vale? Y a partir de ahí van, los castellanos van conquistando hacia el sur, a los reinos árabes, y van trayendo a los colonos, y junto con los colonos la lengua castellana, que sigue evolucionando mucho en esos 500 años, y lo que sucede es que cuando pasa América, es la Reina Isabel Católica, la que había puesto los dineros para que vinieran los barcos, por lo tanto, lo que se descubría, pasaba a ser parte de la corona de Castilla, entonces, por eso, aparece aquí la lengua castellana, y es un nombre correcto, o sea, español y castellano son absolutamente sinónimos. Le hago una consulta, y a lo mejor ustedes me pueden ayudar, todo el tiempo el idioma también genera polémicas, ¿no? Y está bien que así sea, porque si no, estaríamos hablando algo que no tiene actividad. Ahora, por ejemplo, está el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Y acá lo estábamos viendo en algunas facultades, y en algunas unidades académicas. ¿Cómo los ven ustedes a estas cuestiones, que a veces ponen en tensión justamente la forma en que hablamos? Bien, el lenguaje inclusivo, desde mi punto de vista, tiene que ver con una cuestión política, ¿no? Es decir, en este momento hay un atirantez, digamos, una tensión entre modelos, digamos, de sociedad que se están debatiendo desde determinados lugares. Y, bueno, el lenguaje no es excluyente a la sociedad. Obviamente, el lenguaje, de alguna forma, y finalmente representa a la sociedad, ¿no? Y a los distintos movimientos que se producen dentro de la sociedad. En ese sentido, el lenguaje inclusivo, desde mi punto de vista, lo veo como algo positivo. Me parece que, no sé si prosperará o no, eso lo dirá la historia. Hubo una cuestión hace un tiempito con el tema de la Real Academia Española y que decía que no iban a incluirlo, y me parece correcto, porque la Real Academia Española tiene que incluir usos que ya están extendidos en determinada comunidad lingüística. Y, bueno, en este momento es un momento de disputa lingüística en ese sentido. Y me parece muy bueno, en términos de la sociedad, digamos, que haya un debate con relación al lenguaje inclusivo y todo lo que implica, todas las dimensiones que implica el lenguaje inclusivo, ¿no? Bueno, sabés que la última para redondear, y se la voy a consultar a Juan Manuel, se habla siempre de cómo hablamos los argentinos, y muchos dicen, en realidad, en Perú, en Colombia, o quizás subiendo, se habla un español más, digamos, así, no sé si ortodoxo, o por lo menos más vinculado a lengua directa, y que en Argentina tenemos otra forma de hablarlo. ¿Cómo ves vos el idioma nuestro? Son mitos populares. Son mitos populares. Es decir, en cualquier sitio, se suele hablar de cómo hablamos los españoles, no existe una forma de hablar de los españoles, te desplazas 25 o 30 kilómetros, ya se habla de forma diferente, y eso ocurre en España, y eso ocurre también aquí en Argentina, no se habla igual en la zona de Tucumán, que en la zona de Buenos Aires, que aquí en Córdoba. Entonces, la lengua es un continuum, donde hay una serie de rasgos comunes, un vocabulario común, una gramática común, pero luego hay una serie de aspectos que son idiosincrásicos y propios de cada sitio, que los hablantes extranjeros no perciben, pero los hablantes nativos sí percibimos con mucha facilidad, y que muchas veces no son ni siquiera rasgos fonéticos, fonológicos, gramaticales, sino rasgos suprasegmentales, que se llaman, como por ejemplo, la entonación, la tonada, el cantillo ese que utilizamos al hablar, pero si analizamos la fonética, por ejemplo, es decir, la pronunciación de los sonidos sería exactamente el mismo en Cádiz, en mi ciudad y en Córdoba. Por lo tanto, no hay un mejor modelo de español uno que otro, no hay un modelo más apegado a una pureza que realmente no existe, todas las formas de hablar tienen una norma culta, hay un cordobés culto, como hablan las personas cultas de esta ciudad, y después hay formas de hablar populares que también son válidas y también son hermosas y son bonitas, y eso es lo interesante de cualquier lengua como el español, que esté extendida por todo el mundo, y yo creo que es un mensaje importante quitarnos de la cabeza que hay mejores variedades del español una que otras más puras, más parecidas, nada que ver. Y la prueba de que estamos aquí hablando gente de países muy diferentes y nos entendemos perfectamente, ese es realmente el mensaje. Alta nota esta, ¿no? Alta nota. Alta nota, como dicen acá los chicos. Bueno, muchas gracias Eduardo, muchas gracias Juan Manuel, porque este contexto que nos da en estas jornadas y el Cile nos permite poder hablar de este tipo de cosas que justamente queremos traer aquí a poner en discusión, que hace a la vida diaria nuestra también, y cómo nos comunicamos. Bien, bueno, agradecemos nosotros por la invitación y por difundir este aspecto, digamos, que nos compete directamente y que muchas veces por ahí no se ve, ¿no? Que es la horda tarea que tienen los docentes de español, sobre todo los docentes de español habla nativa o como docentes de español como habla extranjera, ¿no? Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y mucha suerte mañana en la jornada que sé que termina allí del estudio de español para los profesores que se dedican a esto. Yo tengo una abuela que daba lengua y literatura española, así que vaya entonces el homenaje a ella. Gracias en serio por la visita. Bueno, muchas gracias.